El Cacique de la Junta 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 Hágamele un pase, un pase a mi gente linda de Calabar Repítalo, repítalo ¡Vamos! 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 Salen el toro negro a la corraleja, vienen los manteros a hacer su faena. Salen el toro negro a la corraleja, salen los manteros a hacer su faena. Salen el toro negro a la corraleja, salen los manteros a hacer su faena. Salen el toro negro a la corraleja, salen los manteros a hacer su faena.